Más allá de eso, ¿qué es lo que ha hablado Sergio Pérez? Sergio Pérez se ha pronunciado después de este gran premio de Alves Audí en un post de Twitter, que no lo habíamos comentado aquí todavía, y Sergio Pérez se pronunció en un post de Twitter para hablar sobre este gran premio de Alves Audí, el típico post que todos los pilotos ponen después de la carrera. Hasta aquí todo bien, no hay nada raro. Sergio Pérez pone un post de la carrera en el que celebra, ¿y qué es lo que dice? Lo raro no es que ponga un post de la carrera, lo vais a ver ahora mismo en pantalla, no es el post, es una frase que luego borra ese tuit, pone el mismo tuit con las mismas palabras, las mismas imágenes, pero menos una frase. ¿Qué es lo que dijo en esa frase? Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Sergio Pérez detalló que quiere ser campeón, que tuvo que borrarlo, no sé si le obligarían, no sé si él dijo, bueno, esto lo vamos a quitar, no sé si tiene que ver por toda la polémica, pero Sergio Pérez dejó claras sus intenciones, Sergio Pérez ha dicho que quiere ser campeón y luego acabó borrando ese tuit. Lo que digo, es un tuit que las imágenes son las mismas, el texto es el mismo, pero borra esa frase de quiero ser campeón del mundo. Sergio Pérez mandó claramente ese mensaje y luego lo acabó borrando. Un Sergio Pérez que desde luego puede ser campeón del mundo, vamos a ver, yo os lo he comentado antes, yo hay cosas que estoy viendo estas semanas, después de esta victoria de Sergio Pérez, y me parecen un poco exageradas. La reacción que está teniendo, las posibilidades que tiene Sergio Pérez, yo he visto a gente decir, Sergio Pérez es el mejor piloto y con diferencia de la Fórmula 1 hoy en día. Vamos a ver, con diferencia no lo puede ser y el mejor piloto de Fórmula 1 no lo es tampoco. Ahora bien, ¿puede ser campeón del mundo? Yo te diría que sí. O sea, hay gente diciendo también, igualmente que te digo, un extremo y otro. Hay ese extremo de gente diciendo que sí tal, que sí cual. Hay gente en el otro extremo diciendo, Sergio Pérez es malísimo, hoy ha ganado por esto, por lo otro, quitándole prestigio a las victorias que tiene Sergio Pérez en cada carrera, porque sí pasó por esto, porque sí pasó por otro. Sí, si las victorias de Sergio Pérez puedes buscar siempre un matiz por el que la ha ganado, pero en todas las carreras puedes buscar un matiz para el por qué la ha ganado, pero tienes que estar ahí para ganarla. Puedes buscar un matiz. No, es que ha ganado por esto. ¿Por qué ha pasado esto? Porque Verstappen tuvo este problema en clasificación. Sí, pero luego tuvieron el mismo ritmo. En Arabia Saudí, sí, a Verstappen le pasa eso, pero tienen el mismo ritmo. Cuando ya se ponen los dos en aire limpio, tienen el mismo ritmo. Yendo al máximo, tienen el mismo ritmo. En Arabia Saudí, habrá circuitos donde Verstappen vaya peor, habrá circuitos donde Verstappen vaya peor, pero en Arabia Saudí por lo menos vimos que tienen el mismo ritmo. Por eso te digo que por poder pelear el Mundial, yo creo que sí, lo vaya a conseguir, pues eso queda muchísimo para saberlo. Habrá que ver si Red Bull también se lo permite, porque eso es otro tema también, obviamente. Pero por poder, yo no descartaría que lo pueda llegar a ser, porque lo hemos visto, sobre todo me explico a eso. Mientras el coche, la línea del desarrollo del monoplaza no la varíen completamente hacia Max Verstappen, que es algo que pasó el año pasado, que el año pasado, igualmente Pérez a principio de temporada, aunque empezó bien, estaba en sí en inferioridad de Verstappen. Pero ese monoplaza se ha adaptado bastante bien, Pérez se ha adaptado bastante bien, Verstappen también, por supuesto. Pero si más o menos el monoplaza no cambia de características, no lo varían completamente diferente, porque eso es algo que pasó el año pasado, aunque Pérez a principio de temporada ya estuviera por atrás, pero es algo que pasó el año pasado y vimos a un Pérez mucho peor al final de temporada debido a eso, este monoplaza a Pérez se ha adaptado bastante bien. Entonces, si se mantiene más o menos a lo largo de toda la temporada, Pérez va a estar ahí. Y habrá circuitos donde esté más lejos, y habrá circuitos donde esté más cerca de Max Verstappen. Pero lo hemos visto en Arabia Saudí, lo que os estoy comentando, que cuando se ponen los dos en aire limpio y ya Pérez empieza a atacar también, Verstappen no le recorta. Verstappen le recorta, están a cinco segundos más o menos estable, una vuelta le recorta un poco, la siguiente vuelta consigue alejarse un poco Pérez. Verstappen le recorta en el momento en el que Checo empieza a cumplir las órdenes de su equipo, y Verstappen no, y ahí le recorta un segundo. Ese es el momento en el que consigue bajar de los cinco segundos. Si no, se mantuvo todo el rato en esos cinco segundos. Entonces a lo que me refiero es por poder, le hemos visto en esta carrera a un muy buen ritmo, al mismo ritmo que Max Verstappen. ¿Que luego sea campeón o no? A ver, queda mucha temporada, pueden pasar muchas cosas, pero no podemos descartar esa posibilidad. Y Sergio Pérez lo ha dejado bastante claro, que quiere ser campeón del mundo. Lo que os he comentado antes, Pérez no puede seguir, por lo menos en ese principio de temporada, permitiendo que si yo estoy segundo, si en Australia nos ponemos en un hipotético caso, en la vuelta 20, va Pérez segundo, Verstappen primero, a la distancia entre ellos dos, la que tú quieras, me da igual, pero que va en primero y segundo, con Verstappen primero me estoy refiriendo, y tienen ya una ventaja de 10 segundos, imagínense la vuelta 20, a lo mejor me he pasado, vuelta 30, me da igual, la vuelta 30, tienen esa ventaja, y Red Bull les pide a los dos, un tiempo establecido, Verstappen no se lo que hará, probablemente preguntará primero, ¿qué va a hacer Checo? Pero Checo no puede frenar, no puede, lo he comentado, en la tercera carrera no puedes, ya cumpliste en la primera, ya lo cumplió en el Gran Premio de Valencia, porque lo hizo, y en la segunda carrera, le tocaba cumplir a tu compañero de equipo, y no lo ha hecho, es decir, si vuelve a pasar, no puedes hacerlo, si pasa en la decimoquinta carrera, y ya le saca Verstappen 100 puntos, tienes que cumplir, porque tienes que cumplir, porque además te tienes que quedar en tu equipo, no puede haber mal rollo tampoco, pero en la tercera carrera no puedes, y si quieres ser campeón del mundo, no puedes, y ya está, no puedes mostrar debilidad, no puedes mostrar nada de eso, y tienes que ir directamente a por esa victoria, y a por ese título, eso está claro, esa es mi opinión, yo creo que puede ser campeón del mundo, por supuesto, si se lo curra, si está activo, pero tiene que hacer eso, no puede ya permitir, y de verdad cumplir sus palabras de, si yo veo, las que dijo antes de empezar la temporada, en Fox Sports, antes del Gran Premio de Bahrain, que dijo, si yo veo, si a mí me ayudan, yo ayudo, si no me ayudan, se acabó la ayuda, no te han ayudado, en Arabia Saudí no te han ayudado, quiero ver de verdad, que Pérez no le ayude a Verstappen, porque quiero verlo, porque quiero ver esa valía de Sergio Pérez, y que de verdad lo intenta, si llega, es lo que digo, si llega la carrera, decimoquinta carrera de la temporada, y Verstappen te saca ya 100 puntos, y te lo piden, tienes que cumplir, porque tienes que cumplir, pero en la tercera carrera, después de que no te hayan ayudado, ya se ha acabado, Pérez tiene que ir a por el título, si no va por el título, estás dejándolo tirar, y estás no yendo a por tu objetivo, que es ser campeón del mundo, que tú mismo lo has dicho en redes sociales. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber visto hasta el final, este vídeo larguísimo, que hemos tenido en el día de hoy, como he comentado a principios de este vídeo, os recomiendo que me sigáis en Twitter, porque muchas de estas noticias, las comento antes por allí, además de daros muchas novedades, además de deciros antes incluso, cuando va a haber vídeo, y muchas cosas, y os comento también los artículos, que yo escribo, así que os recomiendo mucho, que me sigáis en Twitter, que estas cosas no las solía hacer, pero bueno, vamos a intentarlo, para crecer un poco más en Twitter. Así que ya, si he dicho esto, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, dejadme en los comentarios, vuestras impresiones, acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que son muchísimos, y nos vemos mañana, en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo. ¡Gracias!